Reflexión del Evangelio Hoy domingo quiero recordarles que el próximo miércoles es 20 de julio Celebramos la independencia de Colombia Es un día para orar por nuestro país, por todas las regiones Que bueno que nosotros seamos como el hogar de Marta y de María Que en esa aldea acoge la palabra viva, la palabra de salvación que es Jesús Que Jesús se aloje en todas las familias de nuestro país Y queremos pedirle a nuestros gobernantes elegidos para el Congreso de la República Que permitan que Cristo se aloje en la historia de toda Colombia En la historia de la economía, de la política, de las relaciones sociales Que podamos encontrar con Cristo el camino de la salvación Y allí están Marta y María Y eso puede pasar en nuestro país Que tenemos momentos que nos parecemos todos a Marta Trabajando, ocupados, no tenemos tiempo para Dios Pero que bueno que Colombia se parezca también a María Que está humildemente sentada, gozosamente sentada A los pies del Maestro Que Colombia se parezca a María Acogiendo la palabra de Dios Llevándola a su vida Reconciliándonos, trabajando juntos Sintiendo el gozo de saber que nuestro corazón se abre Para recibir una palabra que nos muestra el camino Que nos llena de esperanza Que nos ilumina el sendero Que Marta y María se combinen en nuestra vida colombiana Que tengamos la certeza de acoger la palabra como María Pero que tengamos también el gozo de trabajar como Marta Y si oramos y trabajamos Si combinamos oración y trabajo Nuestra patria va encontrando caminos de progreso De desarrollo humano integral Pero va encontrando también camino de santidad Ese sea el mensaje para empezar esta semana Y esta semana oremos por nuestro país Y propongámonos dejar que Cristo entre con su palabra salvadora A cada una de nuestras casas Acojámoslo con amor Que el Señor bendiga nuestra patria Y bendiga nuestras familias En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio